Los sindicatos nos dicen que la guita se gira y la municipalidad o lo gestiona mal o algo pasa. Para la mayoría de nosotros nos da a pensar que esto es un rojo. Están afanando la guita o no saben laburar, no sé. A qué conclusión tiene que llegar uno, pero ya estamos podridos. Acá hay mucha gente que es discapacitada y no tiene su vivienda. Yo soy uno de ellos y ya estamos cansados. Yo como discapacitado tengo que esperar una vivienda que hace años que la tendrían que haber entregado. Porque lamentablemente esta manga de inútiles está gestionando fondos que mandan desde Nación y no hacer nada con ese dinero. Ya estamos pensando en meternos y terminarlas nosotros. Terminarlas nosotros porque en realidad nosotros sabemos que las vamos a terminar antes que el municipio. Nosotros de los medios, de los rivales, de la municipalidad no queremos más nada. Porque son todas mentiras. Porque hace años, años que nos siguen mintiendo. Ya no creemos más nada. De esta manga de inútiles y ladrones no creemos más nada. Nosotros queremos nuestra vivienda. Y porque nos amenazan por un lado y por el otro que si nosotros salimos a protestar o hacemos este tipo de medidas, nos van a sacar de los planes o algo. Siempre algún plan maquiavélico tienen para hacer, para apretarnos. Y estamos cansados de eso. Nosotros queremos nuestra casa. No queremos más verso. Gracias. 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 Gracias.